¿Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, respetar y hacer respetar las leyes y la constitución de la república y los reglamentos atinentes a las funciones del cargo que ponemos en sus manos? Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premie. Si no lo hacen, el pueblo los castiga. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.